Cómo crear rutas con Google Maps, transformarlas en GPX y subir el track al Garmin 8000, por ejemplo. Cómo crear trayectos con Garmin Connect. Bueno, todo esto en el vídeo de hoy. ¡Vamos! ¡Ey! Soy un barandás. Pues en el vídeo de hoy, dejarme que os diga ante todo las gracias por la aceptación del último vídeo. Bueno, de hacer algún vídeo del Garmin Edge 1000. Os dejo aquí arriba, a vuestra derecha, para los que no sepáis de qué va ese enlace. También lo dejo en la descripción, por si lo queréis ver más adelante. Suscribiros si aún no lo estáis, porque si estáis viendo este vídeo, seguro que a algunos de los que tengo os gusta y a algunos de los que haré también os gustará. Dicho esto, hablo en paréntesis, porque deciros que yo hablo del Garmin, porque es el que tengo, es el que me he comparado y el que utilizo. No me patocina Garmin, así que si alguna empresa de navegadores, dispositivos o GPS quieren que le haga una especie de... Bueno, una review como he hecho del Garmin, pues quieren que le haga del suyo, que me hagan llegar tranquilamente su dispositivo y yo lo haré. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis. Antes de empezar, deciros también que todas las preguntas que me habéis hecho, algunas os las he respuesto. Algunas espero resolverlas hoy en este vídeo. Y las que me he dejado en el tintero, voy a intentar repasar todos los comentarios y preguntas e intentar explicarlo todo. Si alguna me ha dejado en el tintero, hosti, volvemos a decir y le vuelvo a dar una vuelta de tuerca al tema. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces nos vamos al ordenador. A los que no sepáis de qué va, también os dejo aquí la lista de reproducción de todos los vídeos que he hecho del Garmin X1000. También lo tenéis aquí en la cajeta de observaciones. Y nos vamos para el ordenador para ver que... Primero empezamos con el Garmin Connect. Bueno, pues ya estamos aquí en el Mac. Y lo primero que he hecho ha sido conectar, abrir el Garmin Express y conectar el Garmin Forerunner 920 XT. Vamos a crear una ruta con Garmin Connect y por tanto lo quiero trasladar luego o cargar en este dispositivo. Luego os enseñaré cómo hacerlo mucho más fácil en el Edge 1000. Entonces, una vez lo tenemos cargado, el dispositivo, ¿vale? Y lo tenemos sincronizado. Yo ya lo he hecho, pero está sincronizado. Vamos a abrir Garmin Connect. Yo ya he iniciado la sesión, ¿vale? Como veis aquí. Para los que no sepáis de qué va tanto el Garmin Express como el Garmin Connect, os dejo aquí arriba a la derecha un enlace con un vídeo que hice y que también está... Lo tenéis en la cajeta de observación de abajo. Que está también dentro de la lista de reproducción en donde hablo, en donde os explico todo cómo funciona todo esto de aquí. Que no difiere mucho de otras marcas. En este caso es Garmin, pero entiendo que otras marcas tienen bastante algo similar. Entonces, nuestra misión es crear una ruta. Hay una opción que es cargar o importar una actividad. En este caso, importar datos, es decir, importar un GPX como está aquí. Esto es otra de las fórmulas. Yo, por ejemplo, os lo voy a enseñar. Yo, por ejemplo, en este caso, pues le das a examinar. Yo tengo aquí unos GPX que alguno me lo ha bajado de Wikiloc. Si queréis que haga un vídeo explicando cómo funciona Wikiloc, cómo descargarse, que no tiene ninguna complejidad, dejadme en los comentarios y haré un vídeo. Pero bueno, yo me he descargado, por ejemplo, este archivo de aquí, que es un GPX. Le doy a abrir. Se me ha cargado aquí. Le pongo importar datos. Y importación completada. Voy a ver detalles. Y lo único que he hecho ha sido transportar esta ruta, ¿vale? Que me la he descargado de Wikiloc. A partir de aquí, yo puedo hacer lo que siempre puedo hacer. Puedo editarla. Puedo enviarla al dispositivo. Puedo guardarla como trayecto. Si lo guardo como trayecto, ¿vale? Ahora lo tengo guardada como trayecto. Entonces, lo que tengo que irme... Vale, aquí puedo modificar lo que yo quiera. La actitud. Le doy a guardar. Y entonces, nos vamos a ir a trayectos. De acuerdo, trayectos, aquí. Y, teóricamente, en la página 1 no me habrá salido, pero me habrá salido en la 2. Está aquí, casetas de Puchmoltó, ¿vale? Esta es la ruta que he cargado. Esta fórmula, hay que tener cuidado. Os voy a enseñar otra cosa. Porque si pones importar datos, hay algún GPX. Como los GPX, depende de los puntos que has puesto. Depende de ciertas cosas. Luego, cuando os enseñe lo del Google Maps, cómo crear un GPX, os lo enseñaré. Pero, a veces, depende del tipo de GPX, da problemas al subir. Por ejemplo, yo otro GPX que tengo por aquí, por ejemplo, este, que lo he podido cargar, lo he podido hacer yo. Le doy a cargar, importar datos. Y, ves, me pone que se ha producido un error. Por tanto, esta fórmula es buena saberla, pero tampoco es del todo fiable. De hecho, os puedo poner un ejemplo que en la Powerade Non-Extro Series que hice hace dos años, de Barcelona a San Sebastián, que os dejo también, aprovecho, os dejo aquí el enlace aquí arriba y también en la cajita de descripción, nos pasaron la organización, nos pasó unos GPX de las etapas, porque tienes que ir con el Garmin. Además, Garmin es empresa patrocinadora de esta competición. Y algunos GPX sí que se nos cargaban y otros que no se nos cargaban, ¿vale? A partir de esta forma de hacerlo, ¿vale? Si tienes el Garmin Edge 1000, era otro. Yo entonces tenía el 520. Bueno, entonces, esto es una fórmula que lo sepáis. Y entonces nos vamos a crear un trayecto de cero, ¿vale? Vamos a trayectos. Aquí se nos va a abrir un mapa de Google Maps, ¿vale? Con los trayectos. Bueno, aquí vamos. Este es el de Google Maps. Aquí tengo todos los trayectos. Vamos a crear nuevo trayecto. Crear trayecto. ¿Vale? Aquí es el nombre del trayecto. Aquí hay una serie de datos. Bucle, popó, bueno, todo. Aquí te pone la distancia, en este caso cero, cero. Pero lo primero, si os fijáis, estoy en Barcelona. Bueno, pues yo voy a poner que estoy en Tarragona, que es donde vivo, donde resido, donde entreno, donde tal. Bueno, aquí está Tarragona. Y entonces vamos a hacer una ruta muy cortita, ¿vale? Yo, como habéis visto, tengo cargado el Forest Runner, lo utilizo sobre todo para hacer rutas corriendo o a pie, que bueno, no es que tenga un mapa, pero me va saliendo un cursor con el recorrido, digamos, siguiendo un recorrido, y si tengo que girar aquí en este caminito o en el otro, en esta, en la otra. Me sirve un poco de ayuda. Entonces, simplemente vamos a situarnos en el mapa y quiero hacer, por ejemplo, desde aquí, le doy un... al botón izquierdo del ratón, hago un clic, normal y corriente, y me sale esto que es el inicio de la ruta. Y luego digamos que quiero llegar, pues, por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Ella me crea un trayecto, bueno, más o menos, medio aceptable. ¿Qué ocurre si yo quiero variar este trayecto? Yo quiero subir, por ejemplo, por aquí, ya me está bien, pero, llegado, por ejemplo, aquí, quiero dar la vuelta por esta calle de aquí. Bueno, pues entonces, para poder manejar este tipo de líneas, que también es común en Google Maps, pues yo pincho aquí un punto de estos, lo pongo por donde quiero pasar, me lo ha marcado que paso por aquí, pero yo quiero hacer toda esta circunferencia, pues lo mismo, cojo otro punto, lo pongo aquí, y veis, ahora ya me ha marcado que paso por toda la circunferencia. O sea, si encima quisiera venirme por aquí, pues cojo otro punto de aquí, lo pongo aquí, y ahora sí que me hace toda la vuelta que yo quería hacer, ¿vale? Estos puntos lo que hacen es forzar que pase por aquí el trayecto, tanto aquí como en Google Maps, ¿eh? Y entonces ya tenemos que son pues casi 3 kilómetros, aquí puedo variar, por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, puedo poner 10 kilómetros hora, y entonces me sale cuánto tardo en hacer esos 10 kilómetros, esos 3 kilómetros, pues mira, 17 minutos. Sí, eso sí, puede ser, bueno. Bueno, aquí tenemos entonces el primer trayecto, aquí, si os fijáis pone altura, ¿vale? Y este es un poco el perfil de la etapa, o de este trayecto, y entonces lo único que tenemos que hacer es, primero, poner el nombre, por ejemplo, pondremos prueba 2, porque ya antes he hecho uno que ponía prueba, estaba probando las cosas, bueno, le damos a guardar, y una vez guardado ya tengo opciones, las de siempre, enviar a dispositivo y demás. Si nos vamos, bueno, le damos a enviar a dispositivo, porque ya lo tengo conectado, por eso lo he conectado, yo puedo enviarlo aquí o enviarlo aquí, como tengo este conectado, vamos a enviarlo aquí, enviar, esto me pone que abre al Garmin Express, pues bien, pues ábrelo, ya se está sincronizando, y ahora ya tengo el trayecto en el Garmin Forest Runner 920 XT, ¿vale? Ya lo tengo el trayecto, ya lo tengo subido al dispositivo, y si vamos por último a trayectos, para que veáis, pues al igual que antes hemos subido el archivo, ahora lo hemos creado, y aparecerá aquí como prueba 2, exactamente, prueba 2, ¿vale? Bueno, pues para tema trayectos, el Garmin Connect, esto es lo que hay. Muy bien, seguimos, y ahora vamos a hacer, primero, deciros que ya ha conectado el Garmin H1000, ¿vale? Aquí lo tengo conectado, lo tengo sincronizado, ¿vale? Aquí está. Vale, sincronizado, muy bien. Y ahora, en vez de abrir el Garmin Connect, lo que abro es el Garmin, el Google Maps. Os voy a enseñar, bueno, antes de enseñaros cómo hacer el Google Maps, os voy a enseñar cómo pasar un GPX de estos, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, pasarlo directamente, sin tener que hacer nada, al Garmin H1000. Simplemente lo que hago es coger el archivo, me voy dentro de la carpeta de Garmin, y aquí hay una carpeta que pone, aquí está, New Files, ¿vale? ¿La veis? New Files. Pues simplemente la dejo ahí dentro, y ya tengo el archivo subido, y ya me ha creado el trayecto. Yo cuando abro el Garmin, este trayecto me va a aparecer como trayecto, ¿vale? Así de sencillo, ¿vale? Esto es lo que hicimos en la Powered que antes os comentaba. Los que teníamos, los que tenían el H1000, lo hacen así, y no había ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, vamos entonces ahora a crear una ruta, y después a crear el track. Entonces, abrimos el Google Maps, ¿vale? Aquí, pues el Google Maps, para quien no lo haya trabajado nunca, este es un mapa, ¿vale? Aquí tiene para el Street View, tiene diferentes, muestra diferentes capas, por decirlo así. Aquí el más y el menos, aquí situarnos, y aquí, pues si le doy aquí, se me carga el mapa de satélite. Entonces, nos vamos a hacer de Tarragona, vamos a hacer un circuito muy sencillo. Vale, vamos por aquí, ¿vale? Perdona, si voy un poco lento, pero estoy con el trackpad y no es que sea muy cómodo, ¿vale? Entonces, vamos a salir, yo que sé, de Tarragona mismo, ¿vale? Yo puedo perfilar más la calle si queréis, de dónde se sale. Vamos a ver. Muy bien, pues salimos desde aquí, ¿vale? Desde aquí mismo, que es donde salimos con los del club. Entonces, lo primero que hago es, botón derecho, y pongo ruta desde aquí, no tiene más truco. Y aquí empieza la ruta, ¿vale? Y si me abre este otro panel. Esta es la salida. Yo voy a especificar que lo quiero hacer en ciclismo, porque así el mismo programa me va marcando un poco hacia dónde quiero ir. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacia dónde quiero ir. Y bueno, doble clic, perdón, botón derecho, ruta hacia aquí, ¿vale? Y ya me empieza a crear una ruta, ¿veis? Me empieza a crear una ruta. Si os vais fijando aquí, a medida que yo voy tocando la ruta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, la cambio aquí, la... Fijaros ahora en la línea de... La dirección de la página, si yo hago así, me ha cambiado los números, ¿vale? Puedo fijaros ahora, cambia los números, ¿vale? O sea, yo a medida que voy tocando esto, va cambiando esto. Y esto luego nos servirá para crear el track. Aparte, aquí os va poniendo el perfil y aquí los kilómetros que llevamos tanto de longitud como de altura. Bueno, entonces, nosotros lo que queremos hacer ahora es una ruta... Bueno, pues, interesante, bueno, muy sencilla. Esto es. Vale, por aquí. Queremos ir hacia aquí, ¿vale? Ella misma te va creando la ruta. Y de momento, veis que aquí también me da otra opción. En este caso, pues, prefiero esta ruta, pues... Esta es la que tengo yo marcada, pues esta es la opción que me da ella, pues yo quiero hacer esta de aquí. Simplemente le digo que por aquí y ya está. Sigo haciendo la ruta, ¿vale? Sigo haciendo la ruta hacia aquí, ¿vale? Y ya me va marcando por el camino, porque le he puesto que es con bicicleta. Y ahora bajaremos... Vamos a ir hasta aquí. Y aquí ya bajamos para abajo. ¿Vale? Por aquí y por aquí. ¿Veis que me ha cambiado la ruta? ¿Veis que me cambia la ruta? Eso es porque intenta buscar el punto más corto, ¿no? Entonces, si pasa esto, lo único que tengo que hacer es coger uno de esos puntos que antes os he comentado y llevarlo hasta aquí. Y ella ya define otra vez el circuito. ¿Vale? No tiene mucho truco. Bajamos hasta aquí. Y aquí ya volvemos a bajar por aquí. Si veis que os cambia, ¿vale? Lo podéis modificar con esto de los puntos que os digo. Y de aquí ya bajamos hasta la playa, que es hasta aquí. Y de aquí volvemos hasta Tarragona, que es hasta aquí. ¿De acuerdo? Si os gusta. ¿Veis que ahora me ha cambiado? Si yo lo pongo por aquí, me hace la vuelta por donde yo lo he marcado. Pero si yo lo pongo por aquí, me hace una especie de... Como de ida y vuelta, ¿no? Porque me marca al mismo ritmo. Me hace ir hasta aquí y volver. Vale, a ver si lo veis. Me hace ir hasta aquí, que le he puesto un punto y volver por el mismo sitio. Vale, entonces yo cojo esto, le pongo en esta esquina de aquí de la ruta y ya me hace la ruta que yo estaba buscando. ¿Veis esta? ¿Vale? Aquí tenéis la distancia y aquí tenéis la altitud canada. ¿De acuerdo? 22 kilómetros, tal. Aquí el perfil. Muy bien. Ahora lo que nos interesa es esto de aquí. Esto de aquí lo vamos a copiar. ¿Vale? Cada uno como lo quiera. Pues control-C, comand-C o comando derecho. Bueno. Tenemos copiado... Tenemos copiado... Espera, pongo a cargar la batería ahora. Que nos estaba cargando. Vale. Tenemos copiado esta dirección y entonces tenemos que ir a una página que se llama esta de aquí. Nosotros ponemos GPS Visualizer. Hay más de una. Nosotros ponemos GPS Visualizer y ya nos sale aquí la primera página. Entonces venimos aquí. Aquí tenemos varias opciones. ¿Vale? Esto Borja Estrada ya lo explicó en su día, pero bueno, lo explico yo para el que no haya llegado al vídeo. Aquí tenéis varias opciones y, bueno, cositas a tener en cuenta. Pero nos interesa esto de qué es Convert to GPX. Entramos. Aquí hay algún que otro parámetro más. Yo no topo nunca nada. Yo simplemente... Y esto lo hago siempre. El crear la ruta cuando salgo los sábados. Si sé la ruta que es, porque normalmente la organizo yo. Siempre me quiero el track por pasar de los kilómetros para fricadas mías. Bueno. Lo dicho. Entráis a Convert GPX Convert. Y aquí donde pone lo de la URL, ¿vale? Aquí. Pues aquí copiáis toda la dirección que antes teníais. ¿Vale? Podéis tocar más cosas. Yo no toco nada y me sirve y me funciona siempre. ¿Vale? Le dais a Convert. Y mientras piensa y no tarda mucho, ahí lo tenéis. Click to download este GPX. ¿Vale? Entonces, le dais aquí y ya os lo descarga en Descargas. ¿Vale? Lo tenemos ya aquí puesto. A partir de aquí, yo puedo cambiar el nombre de GPX y poner el que yo quiera. ¿Vale? Pues yo qué sé. Pues esto es vuelta de prueba. Y simplemente tengo que hacer lo mismo que he hecho antes. Que es coger y arrastrarlo dentro de la carpeta de Garmin. Esta de aquí. New Files. ¿Vale? Aquí es donde tengo que colgar o copiar el archivo que yo he creado. ¿Vale? De esta forma, pues creáis tantas rutas como queráis. No hay ninguna historia. Lo único, por último, deciros que aunque lo hagáis así muy directo. Yo porque este recorrido no sé de memoria, sé de la curva y demás. Pero lo que yo recomendaría es que fueseis haciendo el recorrido visual. ¿Vale? Haciendo el recorrido visual por si, que si una cae, que si otra cae. Por ejemplo, aquí hace una cosa rara. Bueno, pues dices, bueno, pues yo prefiero subir por aquí. Entonces yo lo corrijo y digo, prefiero subir por aquí. ¿Vale? En vez de subir por aquí como me hacía él, pues subo directamente por aquí. ¿Vale? Pues ya está. Entonces, acordaos que cualquier cambio que hagáis aquí, afecta aquí. Y esto es lo que tenéis que copiar en el GPS Visualizer. Pues eso. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para crear vuestras rutas y poder manejar el cotarro de los trayectos. Cualquier duda, cualquier cosa, ya lo sabéis, dejáis aquí abajo en los comentarios los comentarios. Y yo os los iré respondiendo. Así que hasta el próximo vídeo. Venga pues, nos vemos.